En unos días, al parecer el 22 de julio, el Instituto Nacional Electoral, el INE, va a resolver sobre el registro de varios nuevos partidos entre estos tres, tres nuevas formaciones que en realidad son una realineación de viejos conocidos, que se trata de ahora poder administrar como franquicias, administrar estos nuevos partidos por Felipe Calderón, Elba Esther Gordillo y Pedro Aces. El asunto es interesante por varios motivos en un país de simulación democrática, en un país como este, en el que agregar esas viejas y poderosas trayectorias a la lista de formaciones políticas con capacidad de obtener, aunque sea poca, cierta representación legislativa, supone una ampliación del pluralismo democrático, pero en realidad es conservación. Conservación de ciertas canonjías, de acceso a presupuestos y eventualmente de representación legislativa. Quizás no es tan fácil explicar lo que ocurre en cada caso, es decir, cómo es que a pesar de sus historias, de sus malos resultados, de sus vicios, cuenten con un respaldo popular que les permite acceder a un registro partidista, que hayan conseguido firmas de ciudadanos por decenas de miles, si es que las consiguieron y no pasó como las de los candidatos independientes, Margarita Zavala, El Bronco, Ríos Peter, allá en 2018 que falsearon todo, en este caso vemos pueden obtener el registro como partidos políticos nacionales, quién sabe con qué calidad de firmas. Y es que estamos hablando del expresidente Felipe Calderón, que inundó de violencia al país y que hoy sabemos lo hizo de la mano del entonces poderosísimo secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, cuya gestión resultó implicada por complicidad en la formación delincuencial que asociamos con Sinaloa. Ese Felipe Calderón, el presidente que terminó de repartir la mitad del territorio nacional a la minería privada, del hombre que profundizó las privatizaciones del sector energético y que en su desempeño fue duro, fue implacable con quienes desafiaban su poder, su presidencia. Estamos hablando también de un partido para Elba Esther Gordillo, cuya trayectoria está manchada de sangre y de dinero. La maestra que desde muy temprano vimos estuvo expuesta en el asesinato del profesor disidente izquierdista Misael Núñez y que avanzó a partir de negociaciones y alianzas hasta encumbrarse en el sindicato magisterial donde aún conserva fuerza y al mismo tiempo amasaba una ingente fortuna, inexplicable fortuna, inalcanzable para una profesora, un profesor de escuela que muchas veces deben echar mano de por sí modesto salario para desempeñar su labor docente. Esa condición laboral precaria que está asociada al liderazgo maniobrero del Baester Gordillo. Y bueno, estamos hablando de un menos conocido, Pedro Haces, un hombre formado en la CTM, la CTM que es un bastión de los peores vicios políticos y sindicales, que formó, Pedro Haces, una federación conocida como CATEM, separado ya de la CTM por desencuentros con la dirigencia nacional y que ahora puede tener partido. Así que hablamos de tres personalidades impresentables ya, que sin embargo se posicionan en la arena política con aparente respaldo ciudadano, al menos el suficiente para hacerlo, para conseguir su partido. Y esto naturalmente tiene implicaciones políticas que pueden advertirse a simple vista, es decir, pues se benefician con tener un partido, pero hay también beneficiarios ajenos a todo este entramado y creo que el principal, considero, es Morena y el proyecto del presidente López Obrador, que a toda costa quiere mayoría el próximo año. La razón es sencilla. Que Calderón y Margarita Zavala tengan un partido tiene un impacto no en Morena, sí en el PAN, la segunda fuerza electoral, que verá mermada su militancia, aunque sea de manera leve, pues hay resentimientos con el grupo que controla la dirigencia nacional y hay también calderonistas huérfanos hasta ahora deseosos de volver a la escena pública. Que Elba Esther Gordillo y sus redes sociales progresistas fueron aliados del presidente López Obrador en la elección de 2018 y que a través de este movimiento conserva bases dispersas en el PAN, el PRI, el sindicato magisterial que pretende reagrupar y que Pedro Aces ha ido ganando terreno como si estuviera formando un sector obrero como el del PRI, pero ahora en Morena. Al final, la ecuación parece simple. Aparente oposición de aprobarse esos registros más allá del generalizado malestar ciudadano que sus fundadores provocan, el beneficiario va a ser el partido en el poder, de entrada en la elección intermedia de 2021.